En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación, tuvimos la oportunidad de participar hoy en el foro convocado por el Banco de Alimentos de Bogotá sobre pobreza, hambre e inequidad. En este foro compartimos distintas estrategias que hemos venido adelantando desde la Administración Distrital para trabajar en la superación de la pobreza, en mejorar las condiciones de desigualdad. Mostramos logros muy significativos, como por ejemplo que Bogotá lleva tres años sin experimentar muertes por desnutrición en menores de cinco años de edad. Mostramos también cómo hemos logrado reducir brechas sociales en materia de disminución de la deserción escolar, en materia de disminución del trabajo infantil, entre otros fenómenos que venían atacando a la población de Bogotá y que gracias a un trabajo interinstitucional de las entidades de la Bogotá, mejor para todos, hemos logrado abordar y superar.